Ha sido campeón latinoamericano de box y número uno del mundo. En 1983 disputó en el mítico Madison Square Garden de Nueva York el título mundial ante el gran campeón norteamericano Ray Boom Boom Mancini. Hoy vamos a conversar con una de las grandes leyendas del boxeo peruano. Hablamos de Orlando Romero, Romerito, aquí en Madrid y todo en panoramalatino.es. Síganos. Romerito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien que te sigo en Perón. ¡Oh ya! ¿Qué tal? ¿Puedo Madrid? Sí, aquí, en el tiro. Estoy esperando los clientes. Eso. Es grande tu restaurante, ¿eh? Bueno, para que tenga una buena atención los clientes. Sí, bueno. Bien, bueno, tranquilamente ya llevo 17 años aquí, dedicado a la hostelería totalmente, ya que dejé de lado el boxeo, esperando ahora retomar con fuerza y ver que se puede hacer. En estos días he visto en tu Facebook, ¿no?, que estás pidiendo apoyos para solicitar en Perú los laureles deportivos, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que han pasado tantos años, 33 años, en el cual los gobiernos de ese entonces no se han dedicado a incentivar el deporte ni a premiar a diferentes deportistas de diferentes disciplinas, que lo hay y están olvidados en el limbo. Yo creo que, yo quiero marcar un precedente de poder solicitar a los laureles deportivos, ya que reúno las condiciones necesarias como para poder presentarme a ese nivel. Soy campeón sudamericano, campeón latinoamericano, campeón continente de América, número uno en el mundo. Disputé el título mundial contra el Raid Mungo Mancini, en el cual hubieron 25 mil espectadores del Magistro Van Coagarden. Y lo que me dio satisfacción es que los 20 millones de empeorados, en ese entonces, mirando por televisión. Yo quiero a ellos, ¿ah? Efectivamente. Mira, han pasado los años y en el 2013, la Asociación Mundial de Boxeo me premia como campeón mundial honorífico de por vida, en el cual me hacen creer el cinturón de campeón mundial. Y yo creo que ahora es el momento y el motivo para poder presentar esta solicitud y esperar que las autoridades competentes hagan lo suyo y así embarque un precedente para poder así ayudar e incentivar el deporte en general. Ya que está tan alicaído, hay mucha delincuencia, los jóvenes han llegado a otras cosas que desmeritan la juventud. A ver la basura, ¿no? Efectivamente. Yo creo que para que ellos también puedan emular y decir que también pueden ser campeones mundiales en su momento y poder tener los premios que puedan recibir de parte del gobierno. Bueno, pero tú y yo de campeón mundial honorífico con la Asociación Mundial de Boxeo, creo, ¿no? Efectivamente. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue eso? Porque creo que después de 30 años me encontraste con Bumbú Machini, ¿no? Tienes razón, o sea, eso fue, yo reí con España, me buscaron por todos lados y llegaron a encontrarme y me dijeron que iba a haber una convención mundial de boxeo en Perú el 13 de octubre del 2013, en el cual me invitaron y estuve presente. Entonces hicieron un homenaje en vida. Llegó Rai Bumbú Machini, Mano Piera Gran, estuvo Don King. Hubieron muchas celebridades en el ámbito boxístico, en el hotel de los delfines. Yo creo que fue un aliciente y un apoyo para el deporte peruano el que se haya realizado este evento. Me premiaron como campeón mundial honorífico de por vida. Se me hizo entrega del cinturón de campeón mundial, en el cual lo mostraré y espero que las autoridades competentes en este entonces hagan lo suyo y no me digan que no, porque reúnen las condiciones. Romenito, una cosa, hablando ya de Bumbú Machini, el título este de campeón honorífico que se lo han dado a pocos, no hace el año 2012 también se lo dieron a Casus Clay, a la leyenda del boxeo, pero yo creo que fue la CMB. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue la ceremonia? ¿Cómo fue encontrarte con Bumbú Machini? Bueno, fue una sorpresa para mí, muy grata, ya que la invitación fue espontánea. Me dijeron que iba a llegar ahí mi otro rival, en el cual ya yo, en ese entonces con 55 años, y él con 52 años, me dio un abrazo, una satisfacción de que los dos estábamos en condiciones muy buenas, como personas ya mayores, yo haciendo el deporte, cuidándome, él es lo suyo, y fue una gran satisfacción. Bueno, en la premiación fue otro momento, otro motivo muy grato, en el cual él es el que me pone a mí el cinturón de campeón mundial. Dime una cosa, en un canal de televisión, o sea, hace una entrevista a ambos, y Bumbú Machini hablaba precisamente del boxeo, pero desde hace 30 años, ¿no?, de que hablaban que realmente los monstruos, no los boxeos, sino los monstruos del boxeo, se hacían mejor boxeo, ¿no?, era otra cosa, ¿no? Bueno, eso lo voy a decir con bastante énfasis. La época de los 80 fue la época de oro del boxeo mundial, donde hubieron estrellas, como Larry Sargüello, Aaron Plyor, Marcelo Quiñones, Marín Javier, Suera Leonard, Roberto Manospira de Orán, Macho Camacho, Tommy Head, estuvieron también en ese entonces Macho Camacho, Mancini, mi persona, a nivel de Perú, hubieron también celebridades como Fernando Rocco, Alfredo Estrada, como Gallardo, Oscar de Neira, Luchy Valles y mi persona, en el cual, en esa época, disputamos en el título mundial tres boxeales peruanas, Luchy Valles, que lo hizo en Japón, Oscar de Neira, como Michael Spinn, en Canadá, y mi persona, en la cual ha sido la pelea que más recuerdan los peruanos, porque se dio de una manera tan fiera, que fueron nueve asaltos, bueno, perdí la pelea, pero se hizo un gran trabajo. Yo estuve hace muchos años en el mítico Madison Square Garden, creo que ahí fue la pelea, ¿no? Efectivamente. Cuéntanos así, brevemente, el transcurso de la pelea, porque por lo visto ahí tú eras un poco como el desconocido, ¿no? Sí, yo... El público era, todo el mundo decía boom boom, pero la gente me suena hincha por ti, ¿no? En ese entonces, llego al Madison Square Garden, como número uno del mundo, había hecho mi carrera en Perú y parte de Estados Unidos, estuve tres veces en Estados Unidos, entrenando con Manuel Piero Ebran, entonces cuando yo subo, llego al Camerín, subo al ring, había veinticinco mil afectadores, y todos vitoreaban, boom, 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 boom. Pero yo, a mí no me amilanó en nada. Yo llegué a Estados Unidos a ganar el título mundial y a hacer lo mejor para el Perú. O sea, era un título para el Perú. Yo representaba al Perú, canté el himno nacional del Perú en el Madison Square Garden. Eso es lo que me sintió a mí, me llenó de orgullo y de querer hacer un gran trabajo. Bueno, después, al empezar el primer asalto, el segundo asalto, todos vitoreaban, boom, 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 porque era la estrella del boxeo americano. Entonces, yo poco a poco, según se iba yendo del trabajo, se iba yendo los asaltos, la gente se iba volteando, porque todos empezaban a vitorear, Perú, Perú, Perú. Entonces, yo escuchaba y me reía, me reía, porque yo soy un tipo sonriente. Yo sé la responsabilidad de la pelea, pero yo me sentía muy bien. Me sentía como si estuviera peleando en casa, porque sabía que como 20 millones de peruanos estaban mirando la tradición y me estaban alentando. Dime una cosa, una pena, pero nadie en su vida le había dado tal paliza a Boom Mancini, ¿no? Porque su cara era un poema al final del día de hoy. Bueno, le hicieron un reportaje a Mancini y le preguntaron qué comentaba él, qué decía él después de tantos años, y cómo siguió la pelea. Y entonces yo me dio gusto de saber que, por boca de él, y lo escuchaban todos los periodistas peruanos, que decía que fue el rival que le dio más caña, o sea, el rival que le dio más trabajo, le pegó más y ganó por suerte. Él lo dijo. En el noveno, vio un huequito y metió la mano izquierda y se acabó la pelea. Pero reconoció mi técnica, mi habilidad y mi fuerza. Incluso en esa pelea, valga decirlo, que su entrenador, creo, de Boom Mancini, le dijo un bravo más y nada más, porque tenía más. Eso fue el médico, el médico lo recibió, lo revisó, y vio que tenía dos cortes en las cejas, en el púmulo tenía otro corte más, y le dijo, bueno, usted ya no vas a pelear. No, que no vas a pelear, estoy en el campeón mundial, vale un rato más. Y para buena suerte de él, y mala de la mía, pierde por no ganar el noveno. Y fue para mí una mala suerte, me sentí mal, me sentí el peor boxeador del mundo. Quiero hacerte una pregunta, que no sé si te la han hecho ya. Te retiraste muy joven, ¿por qué? Me retiré de boxeador a los 26 años, porque tenía un poquito de nombre, tenía un poquito de dinero, y quería más tranquilidad. Entonces me dediqué a trabajar, tenía trabajito, hacía reportajes, y entonces yo ahora, mira, ahora a la edad que tengo de 57 años, sigo trabajando como una persona normal, y ahora sí me gustaría enseñar lo que yo he aprendido. Ahora sí, si me toman la palabra, y me dicen, ¿volverías a Perú a enseñar? Sí. Como el gesto de que las jóvenes puedan emular, y decir, yo puedo, o yo quiero ser como Romerito. Y eso a mí me ayudaría de mucho orgullo. Por eso yo les pido a las autoridades competentes, cuando llegue a Perú, y muestre, y enseñe, y le lleve la solicitud de lo que estoy pidiendo, espero que lo haga. Pues nada, Romerito, te deseaba mucho éxito en tu gestión en Perú, pero antes quisiera preguntarte alguna cosa. ¿Llevas cuántos años en España? Yo ya llevo aquí 17 años. 17, ¿no? Sí. Trabajando como todos, como todo inmigrante, me ha ido bastante bien. Tengo una nueva familia, tengo un niño de 9 años, en el cual quiero que él también me vea como un ejemplo, y diga, mi padre, Orlando Romero, campeón mundial. Enseñanos, Romerito, ¿cómo se llama el cinturón? Ahora me lo sé. Romerito, ¿qué sentiste cuando te pusieron el cinturón? Bueno, fue una gran satisfacción, en el cual lo buscaba hace 33 años. Ahora lo tengo, y quiero mostrar el cinturón cuantas veces me lo pidan, para que vean los jóvenes de ahora, vean que se pueden lograr los objetivos, y con trabajo, y con dedicación. Pues nada, Romerito, te deseamos mucha suerte en esta cruzada que tienes de pedir, rodadores deportivos, que realmente todos aquellos que hemos seguido tu carrera deportiva, sabemos que te lo mereces. Muchas gracias, y quiero mandar un saludo a todos los aficionados peruanos, que el que lucha, y el que es constante, logra los objetivos que se merecen. Yo espero que lo que me propongo, lo consiga, y espero el apoyo de todos los peruanos, que digan, sí, Romerito lo necesita, y Romerito que logre lo que quiere. Pues nada, muchas gracias Romero. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.